Hola amigos bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer unos espaguetis con setas y anchoas y los ingredientes son 12 filetes de anchoas 100 gramos de setas variadas 100 mililitros de nata 250 gramos de espaguetis sal y pimienta negra queso rallado y aceite de oliva lo primero que tenemos que hacer es en una cacerola llenarla de agua y ponerla a hervir ahora mientras se está calentando el agua vamos a cortar las anchoas ya hemos cortado las anchoas y ahora vamos a cortar las setas las tenemos que cortar en tiras y así todas ahora que está hirviendo echamos la sal y echamos los espaguetis y ahora tiene que estar lo que diga el fabricante unos ocho minutos o nueve depende lo que diga ya está en su punto lo apagamos de fuego y lo retiramos para luego ahora lo que hacemos lo que hacemos es poner a calentar aceite para luego ya se ha calentado el aceite echamos las setas y las anchoas y las rehogamos un poquito ahora lo que echamos es la nata echamos la pimienta y una pizquita de sal y lo movemos un poquito lo dejamos que espese un poco y luego ya veréis lo que hacemos ya he espesado un poquito y ahora echamos los espaguetis y lo removemos hay que removerlo bien para que se mezcle todo mirar como ha quedado y ahora para acabar le tenemos que echar le tenemos que echar queso rallado por encima y ya queda perfecto bueno amigos aquí tenéis unos espaguetis con setas con setas y con anchoas espero que os guste bueno amigos espero que os haya gustado este plato que hemos hecho hoy especial para vosotros ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós